¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por ver mi video. El día de hoy vamos a ver los comandos más utilizados para los equipos de GPS de la marca Concox. Vamos a iniciar por ejemplo con este que es el de Server. Este de Server es el que lo vamos a utilizar para la conexión hacia nuestro servidor de plataforma. Esta información siempre nos la debe dar nuestro proveedor de servicios. En este caso yo estoy utilizando un ejemplo de la plataforma de EPCOM GPS. Vamos a analizar la estructura. Antes que nada va a nuestro comando. Este 0 significa que vamos a utilizar una dirección IP, pero hay algunos servidores que utilizan un dominio, un nombre de dominio. Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar el número 1. Y aquí es donde vamos a poner la información de nuestro servidor, ya sea la IP o sea el dominio. Seguido vamos a utilizar nuestro puerto, nuestro puerto de comunicación. Este 0 que vemos nosotros al final significa que va a trabajar por medio del protocolo TCP. En caso de que su servidor esté trabajando por medio de UDP, entonces aquí este 0 lo vamos a cambiar por un 1. De hecho aquí les pongo un ejemplo de cómo está estructurado. Este comando que sigue es el de Timer. Este de Timer nosotros le vamos a dar el tiempo al que va a estar reportando hacia nuestra plataforma. El primero, el número 60, ahí yo le estoy diciendo que va a reportar cada minuto con motor encendido. Coma 1200, que ese 1200 significa que va a reportar cada 20 minutos cuando el motor esté apagado. Todos estos son muy importantes para la conexión hacia nuestro servidor. Este que sigue es el tiempo de reporte por giro. Este es muy importante también porque con este vamos a evitar que nos empiece a trazar algunas líneas en el mapa como si hubiera brincado casas y edificios. Entonces este nos va a estar dibujando línea por línea por qué calles estuvo en movimiento este vehículo. Sí. Aquí vamos a ver la estructura. Aquí lo estamos encendiendo. Estamos encendiendo este reporte. Yo le estoy dando aquí para el ejemplo un ángulo de 45 grados. Este tiempo, al igual que todos los demás que hemos visto, como estos de aquí arriba, son totalmente configurables a gusto, a necesidad de nuestro cliente o el usuario final. En este caso, yo estoy utilizando el número 45, que son 45 grados. Este número 3 significa que va a esperar 3 minutos el GPS después de haber detectado este evento y me lo va a enviar hacia la plataforma. Vamos a ver ahora este del APN. Aquí también esto. Yo aquí puse un ejemplo como si yo estuviera utilizando un SIM de la marca Telcel. Puede ser, ustedes pueden utilizar el SIM que más deseen. No importa la empresa telefónica. Por ejemplo, en este caso, primero vamos a poner el nombre del APN, seguido de una coma. Lo que sigue es el usuario y terminamos con la contraseña del APN. Nosotros manejamos un SIM que es el modelo SIM 30M2M. Por ejemplo, ese no lleva ni usuario ni contraseña. Entonces, ese sería APNM2M.tl2.com, coma, coma de nuevo, y finalizamos con el símbolo de gato. ¿Por qué? Porque no tiene usuario y no tiene contraseña. ¿Sí? Este comando que estamos viendo aquí abajo está muy interesante también porque con este va, ya no necesitan ustedes configurar el APN. Este es por si ustedes lo desean hacer, que esté casado siempre con un solo SIM. Más sin embargo, si ustedes utilizan este que está aquí abajo, el último, SIM que le pongan automáticamente va a detectar el APN. ¿Sí? Entonces, con este ya no se van a preocupar de que, por ejemplo, si al principio estaba utilizando un SIM de Telcel y más adelante, a lo mejor ustedes dicen, ahora voy a utilizar un multicarrier. Entonces, aquí ya no se preocupan de estarlo volviendo a configurar, simplemente con este comando, ya ustedes queda resuelta esa parte, lo va a detectar de manera automática. Estos números, aquí, este número que vamos a poner en el SOS, son números que le pueden marcar a nuestro GPS para hacer una llamada espía, incluso le pueden mandar algunos comandos, pero el principal, el principal siempre va a ser el central. El central es el que va a cambiar contraseñas y es el que va a mandar paro de motor. Vamos a ver la estructura. Primero es el nombre del comando que es SOS. Esta A significa que yo le voy a agregar un número telefónico a mi GPS. ¿Sí? Seguido, después de la coma, va nuestro número, el número que le vamos a agregar a 10 dígitos. Aquí no vamos a poner la clave del país, ni el símbolo de más, ni ninguna otra cosa. Simplemente tal cual, así como nosotros marcamos con nuestro teléfono celular, exactamente así lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Aquí, en el siguiente comando, estamos viendo esta letra D. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Vamos a eliminar algún número. Entonces, igual, vamos a hacer la misma estructura, nada más utilizando la letra D, y con eso vamos a eliminar ese número que nosotros ya teníamos como SOS, y ahora sí podemos agregar algún otro. Recuerden que con este equipo tenemos hasta tres, hasta tres números, podemos agregar hasta tres números de SOS, y solo uno central. ¿Sí? Entonces, igual, aquí está la estructura, es muy, muy similar. Va primero el comando CENTER, vamos a poner la letra A, que quiere decir que vamos a agregar el número, seguido del número de 10 dígitos, el número telefónico, y terminamos siempre con el gato. Recuerden que todos los mensajes vía SMS van a terminar con el símbolo del gato. Para eliminar el número central, vamos a utilizar la letra D, al igual que con los que estábamos viendo anteriormente, que son los SOS. Ahora vamos a ver este, por este comando, me preguntan mucho de, ¿cómo puedo hacer mi paro de motor vía SMS? Ok, entonces vamos a enviar la palabra RELAY, 1, gato, y con eso nosotros vamos a hacer nuestro paro de motor. ¿Sí? Ahora, y ahora, pero para restablecerlo, vamos a utilizar la palabra RELAY, coma 0. Con esto vamos a reactivar de nuevo nuestro GPS. Pero recuerden que estos dos comandos, el autorizado siempre va a ser el número central. Hay algunas otras alarmas que a nosotros nos sirven, que muchos no los ocupamos porque simplemente a lo mejor no sabemos cómo es la estructura, o simplemente a lo mejor ni siquiera sabíamos que existía ese comando. Entonces aquí vamos a ver los más importantes, que a ustedes les pueden servir mucho, y pueden sacar provecho a su GPS de la marca Concox. Por ejemplo este, vamos a activar la alarma por ignición. Aquí vamos a suponer que ustedes acaban de entrar a algún supermercado, ustedes acaban de estacionar su vehículo. Entonces, si ustedes están dentro del supermercado y a ustedes les llega una alerta de encendido, pues, ay caray, yo creo que vamos a correr. ¿Por qué? Porque nos llegó la alerta de que acaban de encender nuestro vehículo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mandarle un paro de motor y salvamos nuestro vehículo para evitar que se lo vayan a robar. Por ejemplo, aquí vamos a ver la estructura. Este cero significa que nos va a enviar la alerta vía GPRS, que es decir, a la plataforma de rastreo, ¿sí? Pero también podemos pedirle que nos lo mande también vía SMS y vía GPRS, utilizando el número uno. Yo en este caso, en este ejemplo, le puse el cero, pero si ustedes necesitan que les mande a la plataforma y a su teléfono celular, entonces vamos a utilizar el número uno, ¿sí? Aquí yo le puse el número cinco. Este cinco significa de que va a esperar cinco segundos después de haber encendido el vehículo, ¿sí? Ustedes pueden ponerle a lo mejor un rango más alto o un rango más bajo, pero eso significa que es el tiempo que va a esperar el GPS para enviarnos la alerta. Este comando que sigue es muy similar al evento, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestro vehículo apagado, pero está sufriendo algún movimiento, entonces eso es malo, ¿verdad? O lo están remolcando y se lo están robando. Entonces, aquí lo estamos encendiendo con esta palabra ON. Le estamos dando un radio de 300 metros, ¿sí? Puede ser menor, ustedes pueden poner el valor que ustedes deseen, ¿sí? Yo le puse en este ejemplo un rango de 300 metros, que puede ser a lo mejor lo de una cuadra, y el número cero, que igual el cero significa que nos va a enviar la alerta hacia la plataforma, ¿sí? Pero ustedes igual pueden ponerle a lo mejor el número uno, que significa que va a enviar la alerta hacia la plataforma y, aparte, un mensaje SMS. O también tenemos la opción de que nos lo mande a la plataforma, que nos envíe un mensaje SMS y también nos realice una llamada. Este comando que sigue es la alerta por vibración. Igual también nos sirve mucho para evitar a lo mejor que nos estén robando el carro. Por ejemplo, cuando están forcejeando ahí para abrir las puertas o golpeando el vidrio, entonces el GPS va a detectar esa vibración y nos va a enviar la alerta hacia la plataforma o como nosotros lo hayamos configurado. Por ejemplo, aquí el cero significa la plataforma, el uno, plataforma y SIM, perdón, un mensaje SMS. El número dos nos va a mandar a la plataforma un mensaje SMS y, aparte, nos va a hacer una llamada. O si utilizamos el número tres, nos va a hacer una llamada, pero también nos va a enviar la alerta a la plataforma. Entonces, como pueden ver, o sea, las alertas, nosotros decidimos cómo nos las va a enviar y en qué momento nos las va a enviar. ¿Sí? Hay muchas veces que nos preocupa mucho la batería. Porque hay veces que apagan el vehículo y deja de recibir alimentación eléctrica, el GPS, que eso no debería. Más sin embargo, en algunas situaciones, pues se ven en la necesidad de conectarlo de esa manera. Entonces, nosotros podemos hacer una alerta de que se nos está descargando nuestra batería. Que al igual, nosotros vamos a encender con la palabra ON. En todos estos comandos que estamos viendo, la palabra ON, nosotros también podemos apagarla simplemente con la palabra OFF. Yo estoy simulando aquí que estoy activando todas esas alertas. Si ustedes ven o no las necesitan, pues simplemente ustedes mandan la palabra OFF. ¿Sí? Este Power Alarm S, cuando nuestro GPS deja de recibir la alimentación eléctrica, también nos va a mandar una alerta. ¿Sí? Aquí yo ya la tengo encendida. Tenemos diferentes tipos de alerta. Aquí voy a mover un poquito mi cámara para ver este último comando. Este es la activación de alarma por exceso de velocidad. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a revisar la estructura. El 20 es el tiempo de respuesta. Aquí yo le estoy dando 20 segundos para que cuando el GPS detecte que lleva un exceso de velocidad, a los 20 segundos me va a mandar la alerta. Yo le estoy dando un rango de 100 kilómetros por hora como límite. ¿Sí? Entonces, cuando se excede a esos 100 y después de esos 20 segundos, a mí me va a mandar la alerta según lo programado. Por ejemplo, yo aquí que le puse un 0, me lo va a enviar hacia la plataforma. ¿Sí? Pero yo si le pongo el 1, me va a mandar la alerta hacia la plataforma y aparte un mensaje SMS. Aquí tenemos otros también muy interesantes. Como les digo, muchas personas no lo usan porque ni siquiera saben que tiene esta función o simplemente no saben la estructura y pues no les ha funcionado, les aparece algún error o simplemente no les envía absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, como este, que este está muy interesante, que es por una alerta por giro brusco. ¿Sí? Vamos a ver la estructura. Aquí lo estamos encendiendo. Este 0 significa que me lo va a mandar solo para la plataforma. Como pueden ver, aquí les pongo más ejemplos. Por ejemplo, si yo lo quisiera para la plataforma y un SMS o quisiera con este número 2 pase a la plataforma, un SMS y una llamada que me haga al mismo tiempo porque puede hacer las tres cosas al mismo tiempo si nosotros queremos. ¿Sí? El giro, yo se lo estoy dando de un ángulo de giro de 30 grados. ¿Sí? Y con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Sí? En cuanto llegue a 60 o más, simplemente me va a llegar esa alerta. Y este número 3 que vemos hasta el final es el tiempo que va a durar el GPS en enviarme la alerta a mi plataforma. ¿Sí? O a mi llamada o mensaje como yo lo haya configurado, pero va a esperar tres segundos después de haber hecho ese giro brusco y me va a enviar el evento. ¿Sí? Este que sigue es la activación de alarma por aceleración brusca y por giro brusco. ¿Sí? Perdón, frenado brusco. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que me lo va a enviar por la plataforma. Va a durar cuatro segundos después de la aceleración brusca. Cuando llegue a los 30 kilómetros por hora, ¿sí? Es cuando me va a enviar la alerta. Y también cuando haga un frenado brusco, cuando vaya alrededor de, perdón, a los 50 kilómetros por hora, que ese sería el frenado brusco. Muchas de las veces, este, piensan que a lo mejor el GPS no está funcionando, que, que no, que está tal vez a lo mejor apagado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la plataforma no les está mostrando a lo mejor un botoncito de que está en línea o algo así. Por ejemplo, como la plataforma que nosotros manejamos, la plataforma de EPCOM GPS, tiene un botoncito que ahí les dice cuando está en línea. Entonces, cuando no está en línea, pues a lo mejor entra la preocupación de que a lo mejor el GPS fue apagado o algo así. En realidad, el GPS está en modo reposo. Por fábrica, viene en estado de modo de reposo. Entonces, con este comando que vemos aquí, GPS DUP, nosotros lo vamos a encender. Le vamos a decir que siempre se mantenga alerta, que abra su canal de comunicación para que siempre esté el botón de la plataforma de EPCOM GPS en color verde. Entonces, ya con ese, pues a lo mejor ya nuestro usuario final pues ya está un poco más tranquilo de que el GPS está encendido y tiene comunicación hacia la plataforma. Nada más que hay que recordar algo aquí, de que cuando no está activada esta función, la batería de nuestro GPS dura alrededor de unas 7, 8 horas, dependiendo, dependiendo de la programación que tengamos. Pero, si nosotros lo activamos así como lo tengo en el ejemplo, nos va a durar alrededor de 2 horas. Que a lo mejor no, no es algo de preocuparse porque se supone que nuestro GPS siempre tiene alimentación eléctrica. Sí, pero de todos modos es importante que ustedes sepan esto. también podemos hacer una alerta por apertura de puerta. Por ejemplo, en las empresas transportistas tienen prohibido subir pasajeros hacia el vehículo por seguridad. Entonces, esta entrada digital, podemos conectar una entrada digital para hacer una alerta por apertura de puerta. En este caso, el 0, pues significa que me lo va a mandar hacia la plataforma, pero pues yo le puedo poner que me lo envía a la plataforma más SMS o vía plataforma SMS y también una llamada. Sí. Vamos a ver este último de aquí abajo. El modo de activación de, el modo de energía, de ahorro de energía, es por medio de este comando. Si yo le envío este comando a mi GPS con el, con el cero, el GPS va a dejar de ahorrar energía y también va a estar siempre con sus funciones principales en alerta. Pero si yo necesito que siempre esté en modo de ahorro de energía, como es, por ejemplo, el, el equipo, el AT6, ese, el AT6, pues trae un, un pequeño banco de, 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 de baterías, ¿no? Que, que como al ser autónomo, como no va conectado a algún tipo de arnés, entonces es muy importante que ahorre energía, ¿sí? Entonces yo aquí les, les aconsejo que al menos ese modelo, el AT6, que esté en el Cent 1, ¿sí? vamos a la otra diapositiva. Ok. Ya vimos las alertas, pues ahora vamos a ver otros un poco más, más básicos. Por ejemplo, este de Factory. Hay veces que a lo mejor tuvimos algún error ahí en la configuración, pero no lo encontramos, o sea, le mandamos comando, por ejemplo, le mandamos el de 0, el de server, el de APN, el de timer, este, le mandamos algunos otros, pero no lo solucionamos nuestro problema. Continúa nuestro GPS con una conducta muy, muy diferente a lo que nosotros lo necesitamos. Entonces aquí nosotros podemos mandarle este de Factory, este de Factory, que con este lo vamos a mandar a valores de fábrica, pero no tanto así, o sea, no al 100%, ¿por qué? porque va a continuar conservando el APN, el puerto y la IP, pero todos los demás, por ejemplo, nuestros tiempos de reporte, nuestras alertas y todo lo demás, sí lo va a borrar, entonces, con esto podemos corregir bastantes errores, nada más que hay que recordar de que como le borramos todo, pues entonces vamos a volverlo a, a volver a configurar, que es el timer y todas las demás alertas, ¿verdad? El comando que sigue es el de reset, este de reset, pues es un poco más básico, nomás lo encendemos, lo pagamos, que yo les aconsejo iniciar primero con este, con el de reset, ya al ver que no se resolvió nuestro problema, pues entonces ya ahora sí podemos mandar el de Factory, ¿verdad? tenemos por ejemplo también el comando de status, este nos envía unos valores generales, nos va a contestar el GPS con unos valores generales, esos valores generales nos referimos por ejemplo al servidor al que está conectado, nivel de batería, entre otros valores que pueden ser también de importancia, ese de word el comando de word nos manda las coordenadas, nos contesta con las coordenadas, pero un texto plano, o sea, sí es información que nos sirve, pero no es como agarrar el teléfono y darle un clic y ver dónde se encuentra nuestro GPS, ¿verdad? A diferencia del de URL, el de URL ese sí nos va a mandar una liga donde nosotros vamos a dar clic a nuestro teléfono celular y nos va a arrojar hacia la plataforma de Google Maps y vamos a ver la posición de nuestro GPS. Hace poco empezamos a manejar nosotros el equipo en la T6 que ha tenido muy buena respuesta, la verdad, es un buen equipo, es un muy buen equipo, funciona por medio de unos magnetos, este es el que les comentaba ahorita que trae su propio banco de baterías y aquí nos conviene que entre en estado de durmiento siempre, 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 para que nos pueda durar más. Este, a este dispositivo, la batería, por ejemplo, reportando una vez al día con su carga completa una vez al día nos puede llegar a durar hasta dos años, ¿sí? Pero no significa que los dos años ya lo vamos a reemplazar, no, no, al contrario, lo vamos a volver a cargar nuestro equipo y otros dos años más, ¿verdad? O sea, dependiendo de la calidad de vida que ha llevado con nosotros, pues va a ser el tiempo de duración, ¿verdad? Vaya, pero, este, les aconsejo siempre que esté en estado durmiente, en estado durmiente, lo que va a hacer este es cada vez que le toque reportar, pues va a enviar su posición y toda la información que nos tenga que enviar y va a volver a descansar, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, reportando cada minuto con el movimiento y cada 20 con, como este, sin movimiento, perdón, nos puede llegar a durar alrededor de unos 15, 20 días, pero, pues todo depende, ¿verdad? Hay muchas variantes, por ejemplo, los ángulos de giro, este, ya ven que hay un comando para, para que nos reporte por cada giro que tuvo, entonces, pues bueno, hay bastantes variantes que, pues yo les sugiero siempre antes de hacerle una promesa al usuario final, pues hacer una prueba general, ¿sí? Ok, entonces vamos a, vamos a continuar con, con los comandos, eh, miren, el primero es el de la alarma por manipulación, este equipo, en la parte de abajo trae, trae un botón, entonces, que ese, cuando ustedes lo adhieren al metal, pues ese botón se queda presionado, entonces, cuando ustedes lo separan, ese lo toma como una alerta de manipulación, entonces, en, aquí, en el ejemplo, yo lo puse que me lo envié solo a la plataforma, pero ustedes lo pueden configurar para que envíe a la plataforma, o a la plataforma más SMS, o a la plataforma más SMS, más llamada, o en este caso que también tenemos el número 3, que es GPRS más llamada, ¿sí? Tenemos el comando, el que es el de monitor, ese de monitor, nosotros se lo enviamos, se lo, se lo vamos a enviar a nuestro GPS y vamos a escuchar lo que está sucediendo ahí en el vehículo, porque trae un micrófono, este trae un micrófono, podemos hacer esa llamada espía, eh, no es así de que, que le voy a marcar al número de SIM que trae el GPS y le llama, no, en este, nosotros le vamos a mandar este comando que estamos viendo aquí en pantalla, se lo mandamos y el GPS nos va a devolver la llamada, nos va a devolver la llamada ya con su, con su micrófono abierto para que nosotros escuchemos, no va a encender algún LED, no va a hacer algún ruido, entonces la persona que vaya en el vehículo ni siquiera se va a dar cuenta que nosotros le estamos haciendo una llamada espía, sí, entonces también tenemos otro, otro comando que es el, el alarma por quitarle la tapa, cuando le quitamos la tapa, entonces también nos puede mandar esa alerta y puede ser así, igual que todos los demás, vía GPRS o vía GPRS más SMS y tenemos el, el, también este muy importante, este final que es la activación por, al, por apagado, una alarma por, porque nos ha apagado nuestro GPS, entonces, este, igual, puede ser por plataforma o puede ser por plataforma más un SMS, sí, entonces, estos dos equipos como pueden ver, están muy interesantes, están muy completos, entonces, tenemos muchísimas, muchísimas opciones que podemos explotar de nuestro GPS, no solo el rastreo y un paro de motor, como estamos acostumbrados básicamente, porque, en realidad, eso de que el rastreo y mi paro de motor, pues, era utilizado hace, desde hace 15 años, entonces, pues, no nos quedemos atrás, vamos a, vamos a ofrecerle todas estas funciones a nuestros clientes, y eso, pues, a nosotros, este, pues, nos va a convertir en más rentables, ¿verdad? Entonces, pues, es todo, es todo de mi parte, muchas gracias por, por ver mi, mi video, mi correo es daniel.rodriguez arroba syscom.mx o pueden marcar a syscom y pedir que nos comuniquen conmigo y con mucho gusto podemos buscarles este, algunas otras opciones, algunos otros accesorios, darle solución a, a todas las, las inquietudes que tengan y, pues, estoy a sus órdenes, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. ¡Gracias!